No soy aborígeno, no soy español, pero el indio sabe que hay un solo sol que llena de vida el aire y la flor. No quiero riquezas, no quiero fortuna, la plata la tengo las noches de lunas. No soy aborígeno, no soy español, el oro es el grano que me da el maíz, me alcanzan los sueños para ser feliz. Cuando la bruma comienza a estallar, en rojizas formas las nubes se abren y allí aparece, llenando la vida de luz, de energía. Los pájaros entonan un himno, sublime agradecimiento en los hombres. La naturaleza se convulsiona y no hay ser que no reciba su abrazo. Tal vez por eso nuestros antepasados entendieron que la vida así debía ser. Si el sol abrazaba a todos, todos debían y tenían derecho a ser feliz, a compartir la chicha, el pulque, el pambo, la protección de los niños, a escuchar las sabias palabras de los ancianos. Y jóvenes atentos a quienes transmitían sabiduría. con mucho, los ámbres de las sabias de los niños, Si el sol abrazaba a todos los últimos años, no sepas que la plaza pues la vida más un caja. Y cómo se han encontrado, Gracias por ver el video